Gracias por estar aquí presentes y acompañándonos como siempre lo hacen, como están acompañando todas las acciones que queremos comunicar. Agradecerle a ustedes, a su radio y a su equipo de trabajo por acompañarnos. También permítanme agradecerle a Fernando Rodríguez de prensa del municipio. Y bueno, particularmente también agradecer, felicitar y destacar el trabajo que está haciendo la Cámara de Turismo de Río Abel. La futura Cámara de Turismo porque está en proceso de conformación. A una de las personas que ha tomado la rienda de la parte privada que es Andrés Alvarracín, con todo su equipo de trabajo que está participando de la Cámara. Que créanme, es un ejemplo de lo que están haciendo y cómo han articulado, cómo hemos articulado, porque de la Dirección de Desarrollo Económico también tenemos presencia activa con Daniel Aguilera y Claudia Jaunín, que son los encargados de turismo del municipio. Y la verdad que es un ejemplo de cómo están articulando la parte pública, la parte privada y también cómo le están dando participación a chicos y a estudiantes de turismo, a estudiantes avanzados de turismo que le están dando una impronta muy importante en la Cámara. Así que también agradecerles a ellos, a Emilia, a Fede, a Fernando, que son jóvenes estudiantes del municipio y que están ayudando mucho. Bueno, estamos aquí presentes para comunicarles y anunciarles un evento muy importante que se va a desarrollar en el departamento. Estamos frente al Día Internacional del Malvejo, en donde muchas entidades y privados hacen diferentes acciones y no queríamos desde el municipio y desde la Cámara ser ajeno a ello. Así que, bueno, junto con el trabajo articulado de los privados, de la Cámara y de los chicos del área de turismo, han desarrollado una serie de acciones que la verdad que son muy, muy interesantes. Y, bueno, acto seguido, Andrés Albarrazin, que por ahora es el Coordinador General de la Cámara, hasta que se defina bien la comisión que está en proceso, les va a comentar bien los detalles del evento. Y, bueno, aprovecho los micrófonos y que están todos aquí presentes para nuevamente hacer un llamado a todos los prestadores del municipio que hasta el momento no hayan participado, de todos los rubros, y para todas las empresas, los microemprendimientos que tengan algo para comunicar, algo para ofrecer, que se arrimen a la Cámara, que participen. Desde el municipio es una política de trabajo que va a ser apoyarlos y ayudarlos, en que se pueda desarrollar. Bueno, y también agradecerle a los dueños de casa que hoy día nos reciben aquí para poder hacer esta conferencia, que es el restaurante José Rodríguez. Buenos días a todos, a todos los presentes. Quien le habla, Andrés Albarrazin, representante de la Cámara de Turismo de Ríade. Agradecemos la presencia al licenciado Manoli Carbonero, director de Desarrollo Económico de Turismo de Ríade, y a Daniel Aguilera, quien también está trabajando desde adentro de la Cámara y desde el municipio de Ríade Turismo, y a Claudia Junín, que está en la parte de turismo del municipio. Bueno, a través de la Cámara de Turismo de Ríade, queríamos comunicarles que estamos organizando un nuevo evento en homenaje al Día Internacional del Malbec, variedad emblemática que nos destaca a nivel mundial, en el marco de los 132 años del Departamento de Ríade. Objetivo del evento, promocionar las bodegas de Ríade, promocionar la gastronomía de Ríade, motivar a las empresas de Ríade, que pueden prestar o brindar un servicio al turista, y participar de las actividades generadas por la Cámara de Turismo de Ríade. Otro de los objetivos que hemos planteado es ser pioneros en la explotación del turismo en la zona este de la provincia de Mendoza, que no está siendo explotado como corresponde, y el turista local y extranjero busca actividades diferentes a las que están prestando en este momento, como por ejemplo ser recibidos en los establecimientos por sus propios dueños y comentarles la historia de sus proyectos y hacerles pasar un día de campo y compartir como si estuviesen en su casa. Ofrecer a la población Ríade y de otros lugares diversas actividades tendientes a convertir el pueblo en un lugar turístico. En esta nueva etapa de la Cámara está la primera acción, otras cuantas ideas que pondremos en práctica en el futuro. Para ello convocamos a miembros de la comisión anterior y hemos sumado gente nueva. También invitamos a todos aquellos que se quieran sumar a colaborar con la Cámara. Luego de tener todos los trámites legales, se van a dar a conocer los nuevos miembros de la comisión. Agradecemos al contador Martín Liberal, señor Francisco Lofalo y al Escribano Carlos Banera, quienes están colaborando con toda la parte legales. Ahora vamos a dar a conocer la agenda de la Semana del Malveje en Ríade. Vamos a comenzar con la apertura del día viernes 15 de abril con la ornamentación de las vidrieras del Comercio de Ríade. Domingo 17, con la participación de las bodegas exponiendo sus vinos. Domingo 17, con un evento en Medrano que se llama Vinos en Medrano en Medrano. Lunes 18, 21 horas, noche de gala con la presentación de la Orquesta Filarmónica de Mendoza y la banda Blas Blota en el Cine Ducal, la Valle 740 de Ciudad. A su término, brindis, Semana del Malveje con autoridades presentes. Bueno, ahora vamos a detallar cuáles son las actividades que vamos a proponerle a la gente. Una es Huella del Malveje, Gastronomía Ríade de Aviense. Arranca el martes 19 con Restaurante La Belermina, el cual va a presentar la inauguración de un bar luego después de que la gente vaya a cenar. Miércoles 20, Restaurante Norte. Jueves 21, Restaurante La Quermet. Cada restaurante va a dar una copa de vino más un meridaje a partir de las 21 horas, por día por separado, como no he nombrado anteriormente. Después tenemos la otra actividad, es una caminata gastronómica que se va a hacer el día sábado 23 a partir de las 12.30. El lugar de concentración de la gente será en la Plaza Departamental de Nardino Ríade. La gente va a ser acompañada a realizar la caminata gastronómica por un guía turístico de la Cámara, haciendo el recorrido de los siguientes restaurantes. Restaurante A lo del Negro, Restaurante Club Agustín Aloy y Restaurante Rodríguez, la cual también se va a ofrecer una copa de vino más un meridaje a elección de cada restaurante. Para las dos actividades gastronómicas mencionadas anteriormente, van a haber disponible unos vouchers a la venta con un costo de 150 pesos, que pueden ser adquiridos en los comercios, restaurantes y bodegas adheridas al evento. Con estos vouchers van a tener la posibilidad de adquirir una copa de vino más el meridaje ofrecido por cada restaurante, y podrán disfrutar de los tres restaurantes con el mismo voucher. La dinámica sería que con los 150 pesos tiene la posibilidad el público de ir a una noche a un restaurante, tomarse la copa de vino y más el meridaje ofrecido por el restaurante. Y luego, si quiere quedarse a cenar, se puede quedar a cenar. O al otro día puede ir y ocupar en el otro restaurante, en el otro voucher, digamos, el otro ticket del voucher para ir, se puede llegar a quedar a comer. O sea, que el voucher sale 150 y tiene tres tickets. Tiene tres tickets, los cuales, puede ocupar los tres, moviéndose en los tres días diferentes al evento. Igual para la caminata. Igual para la caminata. Con estos vouchers, hay un voucher que vale para las huellas gastronómicas y otro que vale para la caminata gastronómica, los cuales tienen el mismo costo. Estar atento a las publicaciones en las redes sociales, Facebook, Internet, Twitter, en donde van a haber distintos sorteos, premios y promociones, con descuentos en los comercios. Vamos a terminar, bueno, el cierre de la semana en el Malvé se ha organizado una mega gustación, la cual va a ser el día domingo 24, a partir de las 20 horas, en la UAPA y Copán, en donde contamos con más de 15 bodegas participantes de Ría Davia, ofreciendo degustación de una copa de vino de cada bodega participante y un trago a base de Malvé, con un costo de 150 pesos. Las entradas van a estar a la venta en los comercios, bodegas, restaurantes y también las pueden adquirir enviando un mensaje privado a la página de Facebook de la Cámara de Turismo de Ría Davia o enviando un mail a camaradeturismorriadavia.com También vamos a tener comidas típicas, shows autísticos y un DJ invitado especial. Los esperamos. Aupice en este eslo, Cámara de Turismo de Ría Davia, Municipalidades de Ría Davia, Desarrollo Económico y Turismo.